El gobierno del presidente Nayib Bukele sigue impulsando iniciativas en beneficio de la población. Es por eso que a través del Banco Central de Reserva lanzó el proyecto Mi Viaje Financiero, una estrategia que va más allá de las aulas de clase y acerca la educación financiera a las comunidades. El objetivo es educar a la población sobre el uso de los canales de pago y servicios digitales, para poder realizar una selección adecuada en función de las necesidades. El gobierno de El Salvador inauguró un nuevo centro de atención a la primera infancia en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este esfuerzo forma parte de las iniciativas para fortalecer el desarrollo integral de la primera infancia, mediante la estimulación temprana y la educación inicial. Este espacio cuenta con sala de lactancia materna, área de juegos, sala de higienización, comedor, cuatro salas de atención y un salón de usos múltiples. Todo esto siguiendo las líneas de trabajo del despacho de la primera dama Gabriela de Bukele. El Cuerpo de Bomberos de El Salvador realizó inspecciones de certificaciones de inmuebles a nivel nacional. Los equipos capacitados verificaron que los sistemas eléctricos se encuentren en óptimas condiciones y que cuenten con los elementos necesarios como extintores y equipos de primeros auxilios, con el objetivo de evitar tragedias. El gobierno del presidente Nayib Bukele continúa ejecutando acciones preventivas, fortaleciendo los equipos de primera respuesta, con el objetivo de garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias durante la época de lluvias. Es por eso que a nivel nacional se llevan a cabo jornadas de mitigación de riesgo, una estrategia que busca la reducción del impacto de las lluvias y otros eventos climáticos en las comunidades. El gobierno de El Salvador continúa brindando soluciones habitacionales a la población salvadoreña y como parte de estas acciones, a través del Ministerio de Vivienda entregó las primeras escrituras de propiedad a las familias afectadas por la corporación Argos. El Valdebiación termina El Salvador y el Bolíbo del fenómeno transferido 雪 arat 家 las наход Gracias.